¡Suscríbete! Y amanecemos toda la ola, paseando whisky y la charola Y amanecemos enfumigados, con las mechudas nos arreglamos Y sigue y sigue la balacera, le continuamos con la loquera Que traigan una plebe de arranque para gastarme con ella un parque Que suene lorteño banda, nos queremos alegrar Toquen mulas de Moreno, a ponernos a bailar Ya las bebés tan que tientan, pa' la fiesta empezar Y anda la gente a alterar, y anda viendo hasta día 2 Hacemos un desempance, pa' calibrar el motor Que quita y se me desviele, si me doy un tropezón Y amanecemos toda la ola, paseando whisky y la charola Y amanecemos enfumigados, con las mechudas nos arreglamos Y sigue y sigue la balacera, le continuamos con la loquera Que traigan una plebe de arranque para gastarme con ella un parque Música 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 Música